Porque la realidad, nuevamente, se muestra tozuda y nos señala que la banca no ha dejado de ganar nunca. Ni en los malos momentos, ni en los buenos momentos. Porque cuando los intereses eran bajos, la banca, para seguir ganando dinero, lo que hacía era no pagar ningún tipo de interés por los depósitos, dado que los intereses eran negativos o muy bajos, y además recibir ayuda pública. Y ya sé que cada vez que hablamos aquí del rescate bancario, alguien, para desviar la responsabilidad, nos señala que a quienes se les prestó ese dinero fue a entidades o cajas de ahorro que ya están extintas. ¿Por qué no se extinguieron los créditos que tenían los ciudadanos y ciudadanas con esas entidades? ¿Quién tiene ahora mismo en su poder esos créditos y, por tanto, esa deuda y ese capital? La banca. Esa es la realidad que se oculta y esa es la realidad que hay que poner encima de la mesa, porque ya le habría gustado a un ciudadano o ciudadana que tenía algún tipo de crédito con esas entidades haber visto extinguido, condonado ese crédito una vez había desaparecido la entidad con quien tenía adquirido esa responsabilidad. Pero eso no ha pasado. No me va a poder presentar una sola persona que haya visto desaparecer eso. Tranquilidad. Si usted lo ha dicho, es una palabra complicada. Es difícil su doble lección, hasta para los estudiantes menos aplicados, porque no han aprendido nada, porque no aprenderían nada doblemente. Pero, como le digo, estése tranquilo, porque ya queda menos tiempo. Porque, ¿cuál es la realidad? Es que es imposible vivir sin una cuenta corriente. ¿Quién puede vivir en el Estado español sin tener una cuenta corriente? ¿Cómo se le domicilia la nómina? ¿Cómo hace los pagos a los que pueda tener que hacer frente ante las administraciones? ¿Cómo paga las cuotas o cualquier otro tipo de realidades a las que tenga que hacer frente en su cotidianidad? Y, ante esa evidencia, se encuentran a una población cautiva. Y por eso decimos que esto tiene un alcance limitado. Porque no tenemos que olvidar que el 16 de marzo, dentro de siete días exactamente, van a volver a subir los tipos de interés. Medio punto. Para desgracia de quienes tienen algún tipo de préstamo hipotecario. Y lo ha dicho Lagarde, Cristín Lagarde, la directora del Banco Central Europeo, la presidenta del Banco Central Europeo. Que hará todo lo que sea necesario. Y cuando esta señora dice que hará todo lo que sea necesario, lo que parece es una suma sacerdotisa, poniendo en la pira del altar a más ciudadanos y ciudadanas a los que deja en condiciones cada vez más difíciles para su subsistencia vital. Y por eso decimos que esta ley se queda corta. Que habría que haber hecho mucho más. Que, por ejemplo, habría que exigir a las entidades bancarias que faciliten las cuentas de pago para personas vulnerables. Porque es una obligación que no cumplen. Porque existe la posibilidad de que cualquier persona pueda tener una cuenta corriente abierta con una entidad bancaria sin que le cobren por tenerla. Y, sin embargo, esto no lo ofrecen. No lo ofrecen porque no le es rentable para los bancos. Habría que exigirles también que haya un código de buenas prácticas bancarias, que lo hay, pero que se aplique. Para que se frene la subida de las cuotas hipotecarias en préstamos hipotecarios a tipo variable. No se está aplicando, no se están concediendo hipotecas o transformación o conversión de hipotecas de tipo variable a tipo fijo más que en un porcentaje ínfimo, pequeño. Y, es más, lo que están haciendo los bancos ahora es decir que ya no ofrecen el producto de tipo fijo y que, por tanto, no te puedes cambiar a una hipoteca de tipo fijo porque ya no existe esa posibilidad dentro de la entidad bancaria. Pero, en cualquier caso, y para terminar, yo creo que hay un dato importante que señala cuál es la voracidad de la banca. Porque alguien ha dicho aquí, en el punto anterior, que se es excesivamente duro con los sectores económicos cuando se habla de piratas, cuando se habla de su ambición desmedida. ¿Cómo definirían ustedes a aquel que se queda con algo que no es suyo? Eso sería un robo. Y si se lo hace a una inmensa mayoría de la población, ¿cómo sería? Un robo a gran escala. Pues eso es exactamente lo que está haciendo la banca desde hace años, concretamente año y medio, con la subida de los tipos de interés, que los está imputando únicamente a las hipotecas, pero no a dar dinero a quienes tienen depositados ahí sus ahorros, porque se lo están llevando de esa manera y porque no están pagando nada. Ahora, termino ya. Yo hoy no voy a citar a ningún clásico de la izquierda. Casi les pediría a quienes aquí profesan la fe católica que leyeran algo del Éxodo, del Levítico o del Deuteronomio, porque ahí sí que hablan bastante de la usura y define con bastante claridad, aunque el texto sea de hace miles de años, lo que está pasando hoy.